en el que Junior ha cosechado una victoria muy importante significan lo mismo prácticamente enrutarse o coger rumbo ubicarse rumbo a la final porque la victoria apretada y todo lo que usted quiera lo pone ahí en la disputa directa obviamente depende de algunos aspectos que pueden ser preponderantes pero lo importante es que el equipo está totalmente vivo en la fase definitiva bueno y anoche como lo habíamos anunciado como lo habíamos anticipado tuvo la presencia Junior de un invitado ilustre nada más y nada menos que el gran Lucho Díaz y creo que pues para todos fue motivo de mucha alegría ver a Lucho y a pesar de lo que pasó en la tribuna y tal pero dejó algunas sensaciones tuvimos con nuestra cámara con Andrés el zurdo Barros que estaba en la cobertura de la zona mixta un momento especial un momento exclusivo porque captamos una situación de Lucho Díaz con el equipo con Junior y bueno ahí le vamos a comentar porque no solamente es este detalle de lo que pasó allá en como diría Andrés Salcedo en Paz Descanse en las catacumbas del Metropolitano sino también lo que gira en torno a Lucho Díaz antes les quiero extender esta tarjeta de invitación a todas las personas que están con nosotros en este crecimiento que por cualquier motivo por cualquier circunstancia aún nos siguen a Cuit Sports pues los estamos esperando para que nos acompañen la primera meta la cercana la cercana porque hay que establecerse también digamos objetivos a corto mediano y largo plazo en este caso nuestro objetivo lo que queremos a largo a corto plazo es llegar a los primeros 70 mil amigos de Cuit Sports y estamos ahí caminando hacia los 67 es decir que el conteo regresivo en cuanto a amigos integrantes de la familia sigue decreciendo pero también queremos que las personas que están alrededor de de nuestra sintonía pues también se vinculen sean Cuitceros oficiales suscritos en nuestro canal y con la campanita de las notificaciones si usted bien lo tiene ahí activadas para que no se pierda uno solo de nuestros contenidos bueno digamos que hubo una cronología de las cosas Junior ha publicado una ha publicado un video en sus redes sociales de la presencia de Lucho Díaz en el camerino nada más y nada menos que con el goleador con el capitán del equipo aquí está la presencia justamente de Lucho ahí en el trabajo precompetitivo del cuadro barranquillero el saludo amistoso de Carlos Baca quien tiene obviamente un un gran respeto y un gran cariño por Lucho Díaz encuentro de de figuras ¿no? Baca fue por muchos años importante en Europa y Lucho Díaz tiene en este momento la vigencia más trascendente de cualquier futbolista colombiano y eso pues indudablemente los hace empatizar demasiado más allá del tema generacional bueno también hubo una una serie de una secuencia de imágenes que muestran a Lucho observando el partido en la tribuna y está acompañado por su familia y este es justo el instante en el que Carlos Baca bueno justo el instante posterior al que Carlos Baca digamos viste de gloria la camiseta de barranquillera la misma que por todos los ocho días convirtiendo el gol de la victoria frente al cuadro Atlético Bucaramanga es decir Lucho estuvo ahí justo en ese momento expectante y celebrando celebrando lógicamente pues con la con la tranquilidad del hombre de fútbol que sabe que estaba encaminado Junior y que en cualquier momento iba a conseguir justamente esa notación para convertir el tanto que desequilibrar la pizarra y les hablamos de un momento especial de un momento exclusivo ya se los vamos a mostrar antes los quiero invitar a que conozcamos a que conozcamos a quienes no la conocen a quienes no la tienen identificada la marca que está revolucionando el deporte en el Caribe colombiano y en todo el país esa es Sportic tecnología que gira implementación deportiva en balones en balones de fútbol de otras disciplinas deportivas balones y prendas deportivas de la marca Sportic es tecnología que gira y es acogida por ligas clubes equipos equipos de amigos e inclusive equipos de barriada porque la economía que ofrece balones Sportic y su calidad lo hace supremamente interesante miren con respecto al tema de Lucho Díaz y lo que es un anuncio importante antes de mostrarles el momento especial yo quiero remitirme a lo que publica el diario AS de España y lo hace no solamente en la publicación de hoy domingo 26 de mayo sino que lo ha venido haciendo en los últimos días y quiero decir sin dármelas de que tengo una información súper exclusiva que hace un tiempo nos informaron que la transferencia de Lucho Díaz al Barcelona de España era prácticamente un hecho lógicamente que esta versión al igual que muchas tantas se ha manejado con pinzas el Liverpool lo quiere tener en sus filas con el nuevo proyecto del técnico que recién llega tras la ida de Jurgen Klopp y sobre todo pues que hay una propuesta bastante alta que cumplir por encima de los 100 millones de euros por la transferencia de Lucho Díaz sin embargo el diario AS por ejemplo en su publicación de hoy habla de Quedeco que es el director deportivo del equipo catalán ex futbolista brasileño que pasó por sus filas dice que conoce a los agentes de Lucho Díaz y hasta se ha especulado con una reunión en Barcelona en el mes de marzo pasado tuvimos conocimiento de alguien que estuvo cerca de esa reunión y nos confirma que efectivamente sí fue cierta los representantes de Lucho Díaz son Carlos Van Stralen y el portugués Raúl País Da Costa que trabaja para Nomi la empresa que también representa a Rubén Amorín que sonó como futurible para el banquillo del Barça Deco ha detectado cierta falta de carácter e instinto ganador en una plantilla azulgrana que en los últimos años se cae cada vez que sufre un golpe de ahí ese plan de incorporar a jugadores con liderazgo que ayuden a ganar títulos uno es Guido Rodríguez otro Luis Díaz y en una parte anterior del texto dice la pasada semana mundo deportivo que es otra publicación aseguró que es el extremo más deseado por Barça el diario ASS ha podido confirmar que le gusta mucho a Deco y se refiere concretamente al hombre de Liverpool Lucho Díaz obviamente este manejo que se viene dando hace rato con el Barcelona involucra aspectos financieros muy serios el tema de los de los topes de inversión que se dan en Europa las limitantes que tiene el Barça en ese sentido y sobre todo la dificultad económica es lo que se propone lo que se plantea para que la transferencia de Lucho Díaz sea posible o que se vislumbre en el paisaje del fútbol internacional pero hay un factor agregado que es la escala salarial si le podemos llamar así del Liverpool en la que Lucho Díaz aparece en el puesto número 17 es el jugador o está entre los que menos gana en la plantilla principal y hay jugadores que realmente pues sí tienen una condición Virgil Bandai por ejemplo está entre los que más ganan es Mohamed Salah encabeza la lista con 18 millones de euros al año Lucho Díaz bueno esto no creo que creo que no creo que afecten algo a pesar de lo que ocurrió con el tema de su papá pero Lucho Díaz está en el fondo de esa tabla con dos y algo entonces ese sería el gran factor motivante además de que ya lo dijo Mane Díaz Lucho sueña con jugar en el Barcelona ese es un hecho que hay que considerar y hay que estar muy a la expectativa por lo pronto Lucho Díaz está ya listo para concentrar con la selección Colombia el departamento de comunicaciones ha publicado una información con respecto a las próximas actividades si ustedes observan la gráfica si alcanzan a observar notarán pues que el equipo como tal todo lo que es la convocatoria está previsto bueno la mayor parte entendemos que Arias por ejemplo tiene algunas dificultades para viajar 26 de mayo es decir domingo 26 de mayo el viaje a Barranquilla y ya en los días subsiguientes habrá atención a medios habrá conversaciones con los periodistas en fin podrá accederse aquí aquí está más de cerca vea 28 de mayo a las 5 y cuarto de la tarde zona mixta en la sede deportiva de la federación colombiana de fútbol y ese mismo día habrá tomado imágenes es decir el primer acceso a los medios será el 28 de mayo eso es el martes martes 28 de mayo entonces ya está planificado lo que tiene que ver con la presencia de la selección colombiana de la que hace parte el 8 días y a la cual se anticipó llegando justamente el martes de la semana pasada bueno y cuál fue el momento especial cuál fue el momento con cámara exclusiva de quit sports en la zona mixta justamente el momento en que aparece voy a hacer algo por acá después me regaña acá nuestro productor aunque no lo crean uno de estas edades también lo regaña y a veces el regaño es válido voy a colocar por acá esto pues para que no me regañen aquí está el momento en el camerino Bernardo la zona mixta la presencia de Lucho Díaz conversando con Víctor Cantillo en el press partida Cantillo Cantillo fue figura del junior ahí se lo encontró Lucho Díaz precisamente en la zona mixta y ahí estaba el saludo rápido entendemos que seguramente tendrá instrucciones Lucho Díaz de no de no entregar declaraciones sobre todo en el asunto este contractual de su presencia en el Liverpool por lo menos no a medios en masa y sobre todo miren ustedes la escolta que protege a Lucho Díaz hay dos patrulleros de la policía dos agentes hay el saludo con Víctor Cantillo lo están acompañando hay inclusive personas de civil que cuidan de su seguridad para evitar cualquier tipo de situación que se pueda presentar cualquier hincha que se acerque pues en este caso un niño desprevenido se toma una selfie sin ningún tipo de inconveniente pero obviamente están dadas todas las garantías voy a quitar por acá esto están brindadas todas las garantías para que Lucho Díaz no tenga ningún tipo de inconveniente igual pasa con su papá Mane Díaz que anda en Colombia ustedes lo han visto por ahí en algunos videos bastante festivo el Mane es un hombre que tiene un gran talento musical canta muy bien el vallenato y bueno ahí siempre va a haber escolta porque el antecedente del secuestro pues indudablemente marcó a esta familia fue algo que generó una noticia no solamente nacional sino también internacional bueno esta es la noticia en torno a Lucho Díaz lo que fue su presencia en Junior dijimos acá en Quintesports que llegó para reforzar al número 12 a la hinchada que no fue en gran número no fue más al estadio metropolitano fueron algo más de 12.000 personas pero bueno ya ese es otro tema que no queremos seguir abordando porque nos podemos volver canzones con el tema de que no fue el público o que el público simplemente nos muestra interés o motivación de acompañar al equipo vamos a ver qué pasa si el equipo se mete a las finales aunque no se extrañen que para esa ocasión si se da hay algún tipo de sanciones por lo que ocurrió precisamente en el partido frente al Bucaramanga ojalá que no ojalá que si uno se mete a la final pueda contar con su plaza llena y que pueda postergar esa sanción si se presenta para el próximo campeonato que es un recurso que le cabe bueno amigos aquí está nuevamente y permanente la invitación para todos ustedes los que nos han observado usted puede compartir con su familia a través del Smart TV buscar la plataforma de YouTube ahí busca su canal busca su cuenta y está pendiente si usted está activado las notificaciones le va a llegar también incluso a su televisor le va a llegar a su Smart TV y nos puede ampliar ahí a las personas que comparten en familia recuerdo que algún amigo nos dijo alguna vez que en tal parte según la creo que fue en el Carmen de Bolívar que todos son quitceros bueno se puede aprovechar para compartir a través del Smart TV que es otra manera además del del teléfono del smartphone de la tablet o del iPad o del computador también puede hacerlo a través de su televisor y disfruta de mayor amplitud en lo que tiene que ver con las dimensiones de la pantalla con respecto a nuestros contenidos estamos acá QAP pendientes para informarles sobre todo lo que se mueva y que sea noticia que sea interesante para ustedes en el Mundo Junior por lo pronto les mando un abrazo chao X-FORTS Gracias.